Amigos nuestros, les saluda Carlos y el Chabaco Chávez en este lunes desde la terraza de Radiolobo MX, aquí estamos con el mago conviviendo, tomando un café, está fresca la noche le dije al mago, oye pues está haciendo frío y no, no está haciendo frío y ya se metió aquí a la cabina pero en fin, a la gente que escucha Radiolobo MX le comento que hay problemas últimamente con la señal que le surte la internet al mago, son los gente de Cablemax y por eso últimamente ha estado saliendo la radio cuando ustedes se meten y le escuchan, entonces eso provoca pues de que estás escuchando una canción o la transmisión y luego inmediatamente no, se corta y el mago está bien enojado por este detalle de lo que está pasando pues con la señal de internet, aquí está Cristian platicando sobre el tema el mago, saludos a Evelina Angulo, saludos a Antonio Campoy, Luis Villegas, saludos a Gaby, a Mari Carmen, a Rosendo Gil y a todos los que se están conectando en esta tarde, repito estamos aquí en la terraza de Radiolobo MX y aquí está mi amigo el mago, vamos a meternos aquí a la cabina para que, aquí si hay luz, no, aquí no está haciendo si hay, si hay chamaco que onda mago mi querido chamaco, gusto saludarte a toda la gente que nos está viendo no sé si, no sé si le diste una limpiada ahí donde va la cámara está quebrado, está quebrado, está quebrado, está quebrado, está quebrado explica, aquí está mira, Cristian, Cristian, aquí está, Cristian, pero no es Cristian Castro pero la gente que nos está viendo, esta es la cabina de Radiolobo muchas gracias, ahí está Radiolobo, ahí está mago, explícale a nuestros seguidores que está pasando con la señal de Megacable y Radiolobo bueno, ahorita Megacable, tenemos problemas con Megacable, tenemos días que no podemos salir porque se cae, se cae, se cae el internet, no sirve para nada, estamos tomando video y haciendo, tomando cartas en el asunto para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros necesitamos nada más para subir nuestra música media mega media mega, verdad mi querido Cristian, la mitad, fíjate, la mitad de un mega nada más eso es, es una baba, pero no nos la pueden dar, necesitan cambiar sus, sus nudos sus nudos, tienen que cambiar porque Megacable no la chinguen, por favor hombre hay que hacer algo bueno, ojalá hubiera 20, 30 compañías que nos dieran servicio excelente servicio, y verán, la competencia es buena pero desgraciadamente estamos jodidos hubiera llamado a Carlos de Trinco no, Carlos, ya viste lo que dijo Andermán López Obrador ¿qué dijo? pues que iba a haber una compañía del estado ojalá y fuera, ojalá fuera cierto, de neta mucho billete pero ojalá tuviéramos compañías, unas 20, 30 compañías para irnos con la que te dé el mejor servicio ahorita Megacable, está valiendo madre bueno, pues esas son las palabras de nuestro amigo Humberto Armas el Mago, que es el director de Radiolobo MX estamos aquí en la cabina, para que vean que aquí estamos delante, todo el rollo Carlos y Paco Chávez en vivo, en directo, bueno, en Facebook porque en la cabina, pues no, te podemos dar al aire, ¿no? aquí se transmite toda la música, para que sean aquí la sintetización, aquí es parte de la señal de todo esto aquí, pues, se transmite de lunes a viernes este programa del Mago por Radiolobo, para que compartan y aprovecho este foro nosotros somos los productores del programa del Mago que pasa de lunes a viernes tiempo de Sonora de 8 de la noche a 10 son dos horas de programa pero la programación de Radiolobo es 24 horas es que compartan esta transmisión y este comunicado que les voy a dar fíjense bien los grupos que quieran una oportunidad en Radiolobo aquí mándenos un whatsapp o un inbox hay un programa o sea, hay un paquete económico no estamos cobrando millones ni miles simplemente es para mantener parte del equipo de la producción de lo que están viendo aquí para apagar lo que dice el Mago la señal del internet para apagar la luz el local todo entonces el grupo o los grupos que se quieran 24 horas escuchar aquí en Radiolobo comuníquense conmigo 686-266-7274 grupos grandes medianos y chicos los que se quieran también anunciar aquí con nosotros pero primero a los grupos ya si están más interesados en salir también de intervención podemos platicar como son los planes etcétera agradecemos a la empresa de raza entretenimiento aquí está que nos haya invitado al Palenque 2019 Palenque que inició con un gran éxito con Birlán García Luis Coronel Lecidio Luri Bando del Recodo Lorenzo de Monteclaro Matute Remy Valenzuela David Bispan Cali de 50 Dos Días de Tigres Gerardo Ortiz Los Nuevos Rebeldes Karim León Jalín Rubio Fidel Rueda Aldo Trujillo Perdido de Sinaloa Carlos Rivera Marisela Raborayán y Pesado Emanuel Mijares Banda MS Pancho Barraza Los Tlaxon Fue él Elizalde Fantasma La Arrolladora Dos Días de Julián y Anoche Tucanes Juan Alta Conci agradecemos y lo digo públicamente no no más yo Radiolobo El Mago Arrasa entretenimiento de que nos haya tomado en cuenta para hacer sus promociones en redes sociales y aquí en la radio y parte de la televisión donde ahí está el Mago por lo tanto amigos le voy a poner el sombrero El Mago ¡Ajúa! ¡Arte Mago! 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 Vamos a ver que nos está saludando vamos a ver aquí los saludos dice el pariente saludos pariente dile a tus grupos ahí del Valle Mexicali pariente que se pongan que se pongan las pilas aquí tienen la radio Marvin Cantú Marvin Cantú la Florida hasta Miami Luis en Guaymas Emanuel Salazar hasta Culiacán Colman Fajardo saludos Huerta Maricarmen Juanito el Forastero Forastero cuando quieras anunciarte aquí en la radio Tocayo Carlos Valdés Laura García este quien más Marvin José Ávila los compas el compa Trujillo Evelyn Angulo comparto esa transmisión en vivo y en directo saludos a mi amigo Marco Navarrete saludos California arre mago es entiéndole bueno entonces nos van a mandar un whatsapp los que gusten aquí está la botella mira que nos regaló recogedora ah donde está la foto faltaba la de don Antonio Virán pienso que cumplió 100 años ok aquí está dice ah esto fue lo de Mazaclan esto fue lo de Mazaclan que dice rol de entrevistas a medios pero ya pasó dice camerinos prensual la de prensa de medios y yo estaba en los camerinos por eso me quisieron sacar esta vez ah bueno eso fue esta historia me lo voy a robar aquí papelito esto este que más tenemos por aquí mi querido chamaco este es el mini estudio donde iba a estar somos tres pero no pudieron llegar a tiempo se ve mucha luz mucha luz luz a Arnoldo Galván desde Torreón aquí estamos a la orden mi querido Arnoldo aquí estamos al cien al millón hay que anunciarse luz y cota Luisón Cisneros ya se me atardió esta madriola comparte esta televisión la primera de tantos esta triste guitarra esta triste guitarra se la regaló un artista al mago yo creo porque ya le falta cuerda le falta cuerda voy a comprar yo una consolita me hace falta para grabar los anuncios en la casa el que me la quiera patrocinar mira esta botella se la regaló Poncho la chiquita le recuerdo al mago yo tengo una botellita una botellita una botellita vamos a ver quién está aquí no 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 dice aquí a ver ah se llama métete al playstore baja tu radio cuando bajes tu radio radio busca así radio lobo en tunay radio lobo punto MX y tiene que salir el lobito este lobito pero resulta que ahorita repito no estamos al aire como lo dijo el mago el mago porque megacable que surte la señal de internet pues se está pasando de lanza y corta pero métanse o si no a la www ahí está www radio lobo punto MX ahí directo en la web ahí pueden oír la radio saludos mi querido Noli jangulo que dice que se puso muy bien ahí en las cabras anoche en escuinapa saludos sigue las presentaciones de remy por chihuahua sigue mexicali con Ramón Ayala sigue en cenada juliacán con Ramón Ayala el proyecto también Ramón Ayala ya nos comunicamos ahí con su familia y sigan en las redes sociales las presentaciones de Remigio Valenzuela saludos Chávez Cacharilla me imagino que es de mexicanos Rosendo Gil Rosendo ¿me andas? no Rosendo está más dormido que despierto no hay no hay no hay no hay señal aquí le hemos a una amiga Mari Carmen dice aquí que agredemos a Rosendo vamos a ver si se cubrica Rosendo nuestro amigo colaborador de espectáculos que ya va a ir a la página que nos diga cuál va a ser la página oficial vamos a ver aquí vamos a mandar saludos civilizaciones a ver ok vamos a ver vamos a desconectar regresamos 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 regresamos